Hola a todos, mi nombre es Alberto Cerosolís y soy investigador predoctoral del Museo Nacional de Ciencias Naturales y hoy les voy a contar de qué va mi tesis. Para ello le presento a la protagonista, la Guara Canaria. Él es Paco. Paco quiere tener una relación con Eva, pero esta relación es casi imposible. ¿Por qué? Porque existen numerosas amenazas. Para poder hablaros un poco más de qué va mi tesis y conocer más a fondo a Paco y a Eva, les pido que me acompañen. Les voy a llevar a su área de distribución. Me encuentro ahora mismo en el hábitat de la Uvara Canaria, concretamente en el Jable de Lanzarote, lugar donde existe la mayor densidad de Uvara. La Uvara es un endemismo de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Dentro de los objetivos de mi tesis se encuadra el estudio del hábitat, el estudio del comportamiento, de sus movimientos y saber cuáles son las amenazas que han llevado hasta su especie a estar catalogadas en peligro de extinción. Durante la época de reproducción, los machos de Uvara Canaria, como Paco, se visten con sus mejores galas. Para ello, realizan una serie de carreras circulares o lineales con la cabeza doblada hacia atrás y con las plumas blancas del pecho y las negras del cuello completamente extendidas. Este despliegue de plumas y movimientos tiene lugar durante las primeras y últimas luces del día. Uno de los resultados más interesantes que he obtenido en el desarrollo de la tesis es que los machos de Uvara como Paco necesitan cerros altos, poco pedregosos y con poca vegetación arbustiva para poder tener un mayor campo de visión y que, cuando realice el cortejo, las hembras puedan verle y él pueda ver a las hembras. Sin embargo, existe una gran cantidad de amenazas que impiden que Paco y Eva puedan reproducirse. Una de las amenazas más importantes son las causadas por vehículos que circulan fuera de caminos o emiten ruidos de alta frecuencia. También, la celebración de actividades deportivas en el hábitat de la Uvara Canaria, como es el caso de los rallies de tierra, no solo suponen una amenaza, sino que también degradan el hábitat. Pero sin lugar a dudas, la mayor degradación del hábitat y amenaza proviene de las extracciones de árido, la cual se está realizando dentro de una zona de especial protección para las aves, espacio protegido por la red Natura 2000. En Fuerteventura, la construcción de carreteras, tendidos eléctricos y parques eólicos suponen un grave peligro para la Uvara Canaria, lo cual ha llevado a la especie al borde de la extinción en esta isla. Por último, no hay que olvidar que el cambio climático provocado por la contaminación y el consumo excesivo de recursos favorece la desertificación, haciendo que Paco y Eva cada vez dispongan de menos alimento y, por tanto, en el caso de que lleguen a conocerse y reproducirse, será muy complicado que sobreviva su descendencia. Como habrán podido observar, todas las amenazas son fruto, directa o indirectamente, de la actividad humana. ¡Uf! ¿Cómo afecta al teletransporto hoy en día? El ser humano es el responsable de todas estas amenazas. Está en nuestras manos, desde hoy, ser un poco más conscientes para poder cambiar de rumbo. Con todo ello, conseguiremos que Paco y Eva, al fin, se puedan conocer. Muchas gracias. Yo investigo, yo soy CSIC.